El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ha dado a conocer que en estas festividades de los 70 años de Ecopetrol fue anunciado uno de los proyectos más esperados por los habitantes del Magdalena Medio, como es la ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó, donde esta vía permitirá el acceso de la economía en esta región. Bueno, sin duda, sumado a la conmemoración de los 70 años de la empresa insignia de los colombianos como Ecopetrol, hoy viene anunciando no solo lo que es la culminación de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó, la reactivación de la ruta del Sol 2, que corresponde a más de 200 kilómetros de Santander, entregar más de 23 kilómetros en la vía Curos-Málaga, la troncal central del norte, la transversal del Carare y otros importantes proyectos que también hoy venimos anunciando dentro del pacto funcional. 1.9 billones de pesos, de los cuales ya más de 365 mil millones de pesos ya se han adjudicado y licitado y por eso estamos acompañando en esta gran gira al presidente en el departamento de Santander. Así mismo anunció varios proyectos que están dentro del pacto funcional de Santander con un valor de 1.9 millones de pesos y una gran parte ya se ha licitado para el beneficio de la conectividad.